Si tuviera tu cara en otras fotos Un pedazo de mi que no esté roto Si no me doliera recordarte Si pudiera amarte menos No estaría así sufriendo Daniela Si tuviera tu cuerpo y no tu espacio Si pudiera trazar el calendario No descansaría hasta probar Y convencerte que te amo Pero sé que estoy soñando Con dos No duele una oportunidad perdida Nunca regreses una sola en esta unidad Tú fuiste la mejor de todas ellas Tuve tu alma y no supe darme cuenta Fue tarde cuando pude descifrar ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? En ese momento que te tuve no sabía ¿Quién era? Yo sabía que ibas a dolerme de esta forma despedida Me fui quemando el puente sin pensar volver atrás Y ahora que regreso me doy cuenta que no estás No fue de una oportunidad perdida Tuve tu alma y no supe darme cuenta Fue tarde cuando pude descifrar ¿Quién eras? Así Fue tu muerte, una oportunidad perdida Por tener tu corazón, yo te diera lo que pidas Después no vuelve, una oportunidad perdida No vuelve nunca jamás, por el resto de tu vida Tiene mi metal y el bombo Una oportunidad perdida ¡Dariana! ¡Esa soy yo! ¡Ja! ¡Dale Rey Luis! ¡Fenomenal! Una oportunidad perdida ¡Síguelo! No vuelve nunca ¡No! ¡Nunca regresa! No vuelvo jamás Cuando se marcha Te deja triste De esta manera Y con pena No vuelve nunca Nunca vuelve Nunca regresa Y se pierde de por vida Cuando se marcha De esta manera Fue tarde Cuando pude descifrar Oh ¿Quién eras? Mmm